El 27 de abril Bogotá vivirá una experiencia única con Dimitri Vegas y Michael Tibayos. El dúo belga llega a Colombia con su tour 2018 en el marco del festival VivaFest, que aterrizará en tres ciudades del país. Para que ustedes nos acompañen es muy fácil. Vamos a estar nosotros el 27 de abril en Bogotá, en el centro de eventos. Vamos a estar el 28 en Cali, en el centro de eventos Valle de Cauca. Y el 30 de abril, también el lunes 30 de abril, vamos a estar con Dimitri Vegas en Barranquilla. Así que prepárense para una descarga de muy buena música electrónica y sobre todo algo del Tomorrowland acá en Bogotá. Abran sus oídos porque este evento reúne a todos los creyentes y amantes de la buena música con estrellas de talla mundial. El año pasado contaron con la presencia de más de 6 mil personas. Y este año vienen cargados con un show de luces, efectos visuales y una tarima musical para que disfruten de este día como nunca antes lo habían vivido. Dimitri Vegas siempre ha sido un ícono de la música electrónica. Como ustedes saben, ellos son los DJs residentes del Tomorrowland. Y han girado por todo el mundo, estando en todos los mejores festivales del país y el planeta como tal. Ellos ya han estado acá y decidimos volverlos a traer. ¿Por qué? Porque tienen un nuevo concepto musical, sobre todo vienen con un nuevo paquete gráfico y sobre todo de muchas luces y mucho sonido. El cierre de este dúo belga por Colombia será el 30 de abril con un show sin precedentes en Barranquilla, donde llegarán por primera vez en su historia y contagiarán a los costeños de la mejor música electrónica. Tenemos un pool de DJs grande que va a estar girando con ellos. Aparte de Dimitri Vegas va a venir Patrick Puzorni desde Miami, que es el DJ escogido por Dimitri Vegas para hacer toda la gira. Y aparte de eso tenemos unos muy buenos nacionales que van a estar acompañando a Dimitri Vegas como Alex Hoyn, va a estar B&Y, va a estar Jarlinson, va a estar varios DJs nacionales que van a estar apoyando este evento y que no se lo pueden perder para que estén con ustedes, con nosotros. ¿Preparados para esta descarga musical? Alisten su mejor pinta y lleven toda la buena energía para esta fiesta que irá hasta el amanecer.